¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado? Lo sé que están echando de menos mis video reacciones Les voy a explicar más o menos la fucking situation Para los que siguen mi canal de vlogs Habrán visto que ayer un dolor de estómago Todavía estoy medio chungo No solo eso, estamos en Miami trabajando Muchas cosas, esa es grande Haciendo cosas más creativas Hay una puta mosca por aquí, loco Chacho Les dejo el enlace de mi canal de vlogs Para que estén al tanto de mi vida Que es una locura lo que está pasando el día al día Como dije en el video anterior Que no se pusieron de acuerdo Daddy Yankee saca su single dura Y también saca WeSing y Yandel con Daddy Yankee El tema al mismo tiempo Tengo mucho trabajo acumulado Es todo medio reggae, feliz Tiene como tonos alegres No es nada así de lo que estamos acostumbrados Sea perreo, reggaetón Esos acordes, es más feliz Que parece que va a salir un Teletubbie pronto Mira el Yankee y tal Aparece un coche y tal Se ve ahí como unos modelos posando Yo no sé quién carajo fue el estilista El estilista del video ¿Quién fue? Stevie Wonder Una chaqueta verde O bueno Algunas cosas lo puedo entender Pero coño Miren en los calcetines de estos dos Lo hostia que no se bird низ Lo que es mi papá Miren bien Lo que es mi papá Lo que es mi papá Lo que es mi papá T essere pero no me esperaba ver el título es dura sabe dura no de que está dura y el tono es como que de dibujo animado no que parece que va a salir un teletubbie por ahí bailando está dura 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 el baile se inventaron un baile y todo esto se va a ser mundial dura el baile que se inventaron para el tema dura 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 no es el paso del tic dura pero el yankee loco este cabrón no envejece coño mirenlo ahí que no envejece mirenlo ahí vestido ahí con el suéter de la olimpiada y el gorro ahí ahora va de pintor me entiendes y el chanteo lo que canta cada vez estaba más duro me entiendes chacho loco bájate del puesto déjalo otro subir para arriba bájate del puesto ya llevas muchos años ahí en la cima chacho yankee coño jajaja chacho yankee el braiteado loco lo vi el otro día loco chacho loco dale de comer que está flaco jajaja jajaja me pasé no me pasé jajaja me pasé jajaja chacho yankee ya deja el puesto ya veces está ahí el monopolio ese chungo que tiene y empieza el 2018 y tienes que tirar dos temas no uno dos está abusado este pero está duro el tema sabe el tema es como que bien comercial no sabes y la ropa así la ropa está como que media chunga pero es medio flow retro no sabes que tiene su flow chiste del estilista que hice antes que sabes es broma sabes que está bien duro el vídeo está duro le gustan los colores todo brillante pero miren el fiestón que se están montando estas cosas pero miren dura mira el baile es dura 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 el tema está duro el vídeo está duro el baile no sabes mala mía que te odio el baile el dura 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 no sé personalmente sabes parece un chichón dura 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 no pero parece que tiene parkinson pero bueno ok aparece la furgoneta de heisenberg vieron la cara de dolor que está poniendo pero normal lo le estás dando contra el piso con el toto taladro tienes tú ok yo no le estoy de estos cemento es que pero es que cabrón yankee déjalo ya hasta los cojones hubo que sacar otro hit no podías deslizarte un tema más no que menos abusado pero es que saca otro tema encima todo comercial el flow pintor no el gorro pintor eso también el no 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 me voy a pasar el beatbox pero el gorro no eh mira pero ahora pero pero ahora donde me va con la vestimenta esta con el flow Willy Wonka la música no como les dije la música es apto para hasta niños desde que nacen no vemos ahí que hasta se disfrazó de hecho en el con la ley factory de Willy Wonka pero este cabrón que pero que tipo pero no envejece loco este cabrón no envejece loco sabes y le puede hacer ya 25 años tiene un chamaco que tiene 25 años miren la cara que tiene loco y daddy yankee cuantos tiene daddy yankee como 50 ya que dice al final 80 los efectos de los cómics ahí todo todo esto es esto es hecho para niños no es fiestón pero en la fiesta como que coño espérate cuanto queda cuanto queda como que el tema ya se porque se llama dura no no es que sea de una chica que esté dura sino que dura cuando lo escuchas y ves el video tienes el presentimiento que es dura con cojones en especial espérate daddy el disco duro loco este de repente dice el creador del gps y ahora es un disco duro loco urba y rome que para esta liga no se asome busquen a urba y rome atrás sabes porque es muy fácil no se les va a hacer jajaja pero que temazo por dios un aplauso ahí a yankee a urba y rome es un tema que yo no soy de muy comercial no pero esta duro y esta coño y esta rompiendo pues si mi gente chacho es que no me he desaparecido eh una cosa importante si todavía están viendo el video hasta aquí significa que estáis infectado no de un virus llamado la corepidemia ya estáis mal de la salud mental tenéis la salud mental chunga sabe no os queda otro remedio que suscribirse a mi canal seguirme en otras redes sociales me dejan unos comentarios no se olviden de activar las notificaciones la campanita de los cojones toquen la campana y no los huevos pues si mi gente muchísimas gracias siempre por el apoyo y por siempre disfrutar de mi contenido se les quiere de todo corazón cabrones nos vemos muy pronto